Corrió, corrió, pero por más que intentó salvar su vida, no lo logró. Este fue el fatal destino de un joven de aproximadamente 25 años, luego de recibir cuatro impactos de bala en el distrito de La Victoria. Según testigos, la víctima fue asesinada por dos sujetos armados que la persiguieron por varias cuadras. En los 12, por lo menos, yo escuché dos balazos. En eso, a la ventana yo me acerco y veo, pues, venían corriendo. Y él venía corriendo, yo pensaba, estaban persiguiendo, y esos dos venían atrás. Sucedió en la cuadra 15 de la avenida Aviación, a pocos metros de la estación Arriola, del metro de Lima. Así que lo estaba esquivando, 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 y ya dice que ya los dos balazos ya lo han caído, lo han caído, y dice, acá ya llegó, ya aterrizó, ya prácticamente ya casi se ve muerto, y a la hora que él ha caído, los sujetos ya se han acercado y le han metido los dos balazos. La ráfaga de disparos alertó a algunas personas que lograron ver a los dos pistoleros. Que era uno flaco, con capucha y un gorro. El otro dice que era un gordito, un gordito más o menos, este, con una chompa. Han cruzado, han cruzado la pista y se han ido acá por, este pasaje son tres avenidas, se han salido por rojo del campo, y ahí les esperaba un auto negro, y de ahí ya han fugado. Los peritos de criminalística dieron marcha a las investigaciones, que preliminarmente arrojan un ajuste de cuentas como móvil de este crimen.